Chiqui especula Que chiqui chiqui te da mucha guita Lo baila el reina, lo baila montilla Lo baila chicote, lo baila la trilla Lo baila do piso, lo baila dragados Lo baila la caja con tus huevos agarrados Especula especula Es chiqui especula, mola mogollón Te da un suelo barato con mucha discreción Recalificanos esos terrenos Y chiqui especula Que nos forraremos La chiqui burbuja se ha dado un castañazo Pero volveremos a dar el pelotazo Dale una ayudita a sector inmobiliario Para que baile de nuevo Encima el escenario Y el chiqui especula se baila así 1. Pisos vacíos 2. Hipotecón 3. El pelotazo 4. La corrupción Baila chiqui chiqui especula chiqui chiqui Lo bailó Trujillo Lo bailó Chacón Baila chiqui chiqui Y ahora lo baila Beatriz Corredor El chiqui especula Mola mogollón Se baila en Marbella y en la administración Chiqui especula con esa casita Que el chiqui chiqui te da mucha guita Lo baila Don Piso Lo baila Dragados Lo baila la caja con tus huevos agarrados Lo baila el Reina Lo baila Montilla Lo baila Chicote Lo baila Ladrilla Y el chiqui especula se baila así 1. Pisos vacíos 2. Hipotecón 3. El pelotazo 4. La corrupción Mola Lei Especula especula ¡Specula, especula! ¡Suscríbete al canal!